Esto es un poco de skate Hola skaters de todo el mundo Empezamos el video, como no podía ser de otra forma Patinando pero las calles Y estas son las calles de Japón Donde este fin de semana empieza ya la disciplina del skateboarding En las olimpiadas Pero bueno, yo quería empezar así también Para lanzaros una pregunta Que opináis vosotros de que el skate este en las olimpiadas Sabéis que hay muchos skaters que están a favor Otros tantos que están en contra Yo creo que ha traído cosas buenas Que hay que aprovecharlas Pero que el skate, a ver, nunca va a perder la esencia Que es la calle donde nació Ahora es verdad que gracias a las olimpiadas Va a ganar en visibilidad Y muchos padres y madres Que les costaba comprar un skate a sus hijos Pues ahora lo van a ver Con otros ojos Como un deporte Que es para mi lo que siempre fue Y eso hay que aprovecharlo Pero antes de meternos ya en materia Pongo una imagen de Tony Hawk Y la frase que ha dicho Los Juegos Olímpicos necesitan más al skate Que el skate a los Juegos Olímpicos ¡Empezamos amigos! Lo primero que os pongo es el skatepark Ahí veis la zona de street Y la zona de rampa al fondo Un skatepark que se ha hecho de hormigón provisional Con la intención de luego demolerlo Pero están ya Jorín Haciendo presión los skaters de Japón Para que se quede de forma permanente Y según he leído El skatepark está diseñado De forma simétrica Para que tanto los skaters goofy Como los regular Tengan los mismos obstáculos Y lo aprovechen de la misma forma Y ahora La idea por la que ha surgido este vídeo Por eso me gusta tanto hacerlo De un poco de skate Porque en la página oficial De los Juegos Olímpicos Están las listas Con los skaters Que representan a cada país Y esto es lo que yo quería ver con vosotros Que skater va de cada país Que países van Y bueno Vamos a empezar Como no podía ser de otra forma Con España Y tenemos a Julia Benedetti Que tiene 16 años Es de La Coruña Yo creo que Bueno Empezó a patinar Y donde ha ido a clases Es en el Indo de Maroña Y allí dicen Que bueno Es muy cabezota A la hora de aprender trucos Pero es que es como Somos los skaters Que bueno Ya sabéis Nos ponemos con un truco Y hasta que no sale Ahí Toma Caída Te levantas Caída Te levantas Y hasta conseguirlo Y Julia es así Ella dice Que el skate Es pasárselo bien Y disfrutar Y eso tiene que ser para todos Independientemente De si un día Estás patinando con tus amigos O vas a unas olimpiadas Así que bueno Desde aquí Julia Te doy un abrazo muy grande Y te deseo mucha suerte Otro skater que veremos En los Juegos Olímpicos Representando a España Es Dani León Que aprovecho Y os dejo ahí En el canal Que tiene en Youtube No lo perdáis Bueno yo cuando lo conocí Él creo que tenía 10 años Fue en Valencia Patinando el bowl En un campeonato Y bueno yo disfruté ese día muchísimo Porque no había visto aún Hasta que vi a Dani León Alguien con 10 años Hacer tantos trucos Que estilazo Y Jaime Mateu Que es de Palma de Mallorca Dani León No lo he dicho Que es de Madrid Y Jaime Mateu Y Jaime Mateu de Mallorca Y bueno Las cosas que más me gustan De este skater Es la velocidad Que coge a la hora De patinar Porque es que hace Los trucos super Bueno A una velocidad Bestial Y luego la altura Y es muy muy atrevido Mirar en este campeonato Algún truco que tiene Pero es que es impresionante Yo creo que es de los pocos skaters Que en cada campeonato Tiene un truco O sea hardcore Mirad Mirad que guapo Mucha suerte de mi parte Para los 3 skaters Que van a representar A mi país Ahora Vamos con Francia Aurelien Giraud Conocidos por todos Vi un vídeo Donde intentaba saltar Las escaleras Que hay en su ciudad Lyon Que la salta a Homoki Pero Aurelien No lo consiguió Yo creo que la primera vez Que oí hablar de él Fue en el campeonato De Tampa El que se celebra En el indoor Que ganó él En el 2015 Tiene un estilazo increíble Yo creo que ahora Es el francés Que más duro Estaba patinando La siguiente skater Es Charlotte Tiene 27 años Es de París Y ha ganado 3 veces consecutivas El campeonato de Francia En la modalidad De street En los años 2017 2018 Y 2019 Otra skater Francesa Pero de la modalidad De rampa Es Madeleine Larcheron Tiene 14 años Y bueno Según he leído Se quedó campeona En el 2018 En Francia En la modalidad De rampa Y su campeona Y su campeona En el 2019 Su skate park favorito Está aquí en España Es el skate park De la cantera En Bilbao Y bueno Ahora lo veréis A continuación Es este Y tiene un bowl Que yo he visto Ese bowl Y quien patina ahí Bueno Lo patina todo Vincent Vincent Es de Marsella Y allí Y allí tienen un bowl Muy guapo Y ahí está Que ha salido Bueno Super rampero Y va a representar A Francia En la modalidad De rampa En el 2019 Ganó el campeonato Que se celebra En su país Y bueno Su skate favorito Es Tony Trujillo Que yo recuerdo Que también ganó El bowl riders Que se organiza En Francia En Marsella En esa ciudad Tiene 22 años Y mirad Que nivelazo Y el último Representante Francés Es Vincent Milot Bueno Yo tengo Predilección Por los skaters De street Que es la modalidad Que a mi más me gusta Este vídeo Tenéis que verlo Es como plancha Y bueno Está patinando Para Nike Entonces Esto también me ha hecho Buscar a mi Que equipación Llevan los skaters Ahora en las olimpiadas Y he estado buscando De los españoles No he encontrado nada Pero De los franceses Si Y como A varios de ellos Los patrocina Nike He visto que Nike Es la marca Que va a A vestir De alguna forma A los skaters De algunos países Entre ellos Los skaters Franceses Supongo que Nike Es la que también Va a vestir A los demás Deportes De la selección Francesa Atletismo Fútbol Y esto es lo que han hecho Para los skaters Representando a Alemania Va Tyler Edmayer En la modalidad De rampa Yo lo he visto En algún campeonato Que bueno Participaba Dani León Y él se ha quedado Tyler Se ha quedado Segundo Tercero Si vais a Alemania Buscar sus skateparks Tiene skateparks Muy guapos Y también Mucho indoor Porque allí Hay zonas Que llueve Bastante Pero mirad Que brutalidad De Indos Podéis encontrar allí Y según la lista Que yo estoy viendo Que es la oficial Va para Alemania Lili Stofasius Que tiene 14 años Y también es de la modalidad De rampa Y ha ganado El último campeonato En Alemania Representando a Portugal Gustavo Ribeiro Es de Lisboa Bueno Una ciudad que he estado Y os recomiendo Tiene un skatepark Muy bonito En una zona Que hay allí Como un puente Bueno Está muy chulo Buscarlo en Google Maps Y veréis Y este vídeo Pertenece a la marca Hart Que es la marca española Que le patrocina Tiene un estilazo Este skater Yo lo vi Si no recuerdo mal En el marisquino Hace dos años Creo Y bueno Es de la modalidad De street Y bueno Patina Como una bestia Empezamos con los skaters Que representan a Italia Y el primero es Iván Federico Modalidad de rampa Tiene 22 años Es de Turín Y como estáis viendo Hay países que Como va a ser el caso de Italia Que llevan tres Igual que España O uno Portugal Y es que Esto no depende De la puntuación De los campeonatos Que han hecho Dentro de cada país Sino de los campeonatos Internacionales Si eres de los que sabes Más sobre como ha sido Esta elección De los skaters Que van a Tokio Porfa ponlo En los comentarios Que yo Yo y los demás amigos Lo leemos Y así aprendemos Un poquito todos Y la skater que estáis viendo Es Asia Lanzi Es de Boloña Tiene 19 años Y como veis Participa en la modalidad De street Y para terminar El vídeo de hoy Tenemos a Alessandro Que es muy rampero Tiene 17 años Es de Roma Y bueno amigos Hasta aquí este vídeo Y mañana Habrá otro vídeo De un poco de skate Con más países Porque vamos a ver Todos los países Que van a participar En la modalidad De skate En Tokio Hay muchos skaters Que como sabéis No han llegado A Tokio 2021 Pero Y son muy muy buenos Pero son skaters Que eso Yo los conozco Que no les gusta Participar en campeonatos El skate Nunca se mide Por quien es mejor Por quien ha ganado Más medallas Sino el skate Es un deporte Que como siempre digo Para pasárselo bien Para hacer amigos Y disfrutar Y si en ese camino Tú tienes la oportunidad Y te gusta Participar en campeonatos Pues este fin de semana Que viene Es la ocasión De que disfrutes Si no has podido ir De las olimpiadas De las primeras olimpiadas De skate Que van a ser En Tokio Amigos Mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Y con más países Que van a ir allí A patinar Que van a ir allí